que mi gata prenda los motones sumale mambo para que mi gata prenda los motones pero que prenda la mía lo que me gusta es que tu te dejas llevado a mi gatica no le gusta caminar, a mi gata le gusta la gattolena dame más gattolena, a mi gata le gusta la gattolena dame más gattolena, si